En Colombia cerca de 2.600 mujeres mueren al año de cáncer de seno. La mayoría de los casos se registran en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. El autoexamen juega un papel fundamental en su detección temprana, salvando millones de vidas. Así que se debe realizar sin falta cada 30 días. Todos los meses debemos realizarlo 10 días después del periodo, en los cuales el proceso es el siguiente. Puede ser en la ducha, pero también necesitamos que nos miremos enfrente de un espejo y usualmente en la ducha no hay el espejo. Entonces no necesariamente tiene que ser ahí. Yo lo que necesito es mirar mis senos en un espejo. El chequeo se debe hacer con calma y lo más importante es identificar que no hayan cambios en esta zona del cuerpo. Mirar usualmente con las manos al lado del cuerpo y mirar que no haya un cambio de coloración en la piel, alguna masa protuberante, de mirar que sean simétricos, aunque pueden ser asimétricos, digamos que hay que mirar que no haya cambios en la contextura que usualmente se presenta. Diferentes posiciones y palpar no solo los senos, también parte de la axila, permitirá establecer si existe alguna protuberancia. Lo que tenemos que hacer es manejar los brazos en diferentes formas para ver si cambia el seno de alguna manera. Entonces yo debo colocar mis brazos arriba, mis brazos al lado, mis brazos atrás y apretar sobre la cintura. En ese momento a ver si hay un cambio de los senos con los diferentes movimientos. Las mujeres pueden disminuir el riesgo de padecer cáncer de seno manteniendo un peso adecuado, reduciendo el consumo de alcohol y comiendo saludable. Las mujeres pueden disminuir el riesgo de padecer cáncer.